¡Le láy, le láy, le láy, le láy! Shabbat Shalom, esta semana estamos leyendo en Parashat Shlag Lejá el famoso episodio de los exploradores. Algo que no salió muy bien, es más, salió muy mal. Es a raíz de este episodio fallido que vamos a tener que vagar 40 años por el desierto en un viaje que iba a ser mucho más corto. ¿Qué es lo que sucedió allí? Discuten en el Talmud, nuestros sabios, en el Tratado de Sota, dos posibilidades O los exploradores mintieron diciendo que se veían frente a los habitantes de Knaan como langostas Cuando en realidad los habitantes de Knaan no habían dicho absolutamente nada de ellos O los habitantes de Knaan verdaderamente veían a nuestros antepasados, a estos exploradores Desde arriba de los árboles, como chiquitos, como insectos Pero la percepción que tenían ellos mismos era de mucha baja autoestima Entonces, más allá de que no podemos desbordarnos de egos y creernos en el centro del universo Que sin nosotros las cosas no serían las mismas Tiene que haber una buena autoimagen, tiene que haber una percepción justa, medida De mis fortalezas, de mis debilidades, de mis luces, de mis sombras Para que en equilibrio podamos trabajar primero nosotros mismos En nuestro autorrespeto, en nuestra autoconsideración, en el cariño hacia nosotros mismos Y de ahí, en balance, sí, concretar nuestras misiones Para con mi familia, para con mis vínculos, para con mi comunidad, para con mi sociedad Tengamos una buena valoración de nosotros mismos Dios seguramente nos acompañará si así lo logramos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!